En temas políticos, el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez se reunió con el ex gobernador Juan Manuel Oliva, se reunió con el alcalde de Silao, Sixto Cetina, y el delegado del PAN en Irapuato, Antonio Ramírez Vallejo. Actividades eminentemente partidistas. Esto fue el sábado, dijeron que el objetivo era integrar esfuerzos con miras al proceso electoral 2015, buscando la unidad. El encuentro fue en un restaurante de Irapuato, donde también estuvo el secretario de Vinculación Social del Comité Directivo Estatal, Artemio Torres Gómez. Recientemente, hasta hace poco, fue también subsecretario del gobierno de Miguel Márquez en el área de Desarrollo Social. Oliva Ramírez dijo que la reunión fue convocada por el delegado del PAN, Antonio Ramírez Vallejo. Aseguró que lo más valioso de las elecciones internas pasadas del PAN fue que se surgió sin divisiones, que emergió el PAN con una gran unidad. Estas son las palabras de Juan Manuel Oliva. Estos días 29, alcaldías y 7 distritos locales, y el saldo es un partido con un grado de unidad muy importante. Yo creo que eso fue una de las cosas más valiosas. Esperemos que en estas designaciones que están pendientes salga el mismo ánimo, el mismo acuerdo, y esperemos que la unidad que va a ser fundamental se consolide en mayor grado en estos procesos de designación y el PAN salga fuerte hacia la elección del 2015, creo. Habló también Oliva sobre la situación política en Irapuato. Dijo que los candidatos siguen siendo los que están apuntados, Eduardo López Márez, Luis Vargas y Alfonso Ruiz Chico. Pero también indicó que ha tenido pláticas informales con el empresario Sergio Asencio Barba. Bueno, pues muy activo el exgobernador Oliva en la política panista.